Este viernes el ejército se hizo cargo de los locales de votación que se han habilitado en toda la región de Aysén para las elecciones del domingo. En la escuela Pedro Quintana Mancilla de Coyay, que el general de brigada Luis Farías Gallardo, jefe de las fuerzas, señaló que está todo listo para que el día de los comicios los locales funcionen normalmente, ya que se instalaron las cámaras secretas, las urnas receptoras de sufragios y también ya se recibió el material electoral. Tenemos el control de los 30 locales de votación de la región de Aysén desde primera hora de esta mañana y afortunadamente también ha funcionado en forma totalmente normal la recepción en los locales de votación de los elementos que son necesarios para que se efectúen las elecciones, particularmente la duda que está en torno a las cámaras secretas y a las urnas para hacer el acto. El resto siempre estuvo garantizado, pero esa era la duda y está absolutamente resuelto ya, está todo en los colegios. Y nosotros tenemos ya impartido las instrucciones para que personal militar, en caso de que fuese necesario, cooperara en el ordenamiento, en reacondicionar, en poner señalización, etc., para que los locales de aquí al domingo estén en perfecto estado. Así que estamos en ese proceso y en total normalidad. En la oportunidad, el jefe castrense estuvo acompañado del general de Carabineros, Alfredo Lagos Gana, quien también entregó un reporte de la labor que le compete realizar a su institución en este acto electoral. Carabineros de Chile, de conformidad a las disposiciones establecidas en la ley, se pone a disposición del señor jefe de Fuerza Regional, que es mi general señor Faría, y nosotros hemos dispuesto un plan de contingencia para realizar los servicios correspondientes a la cobertura y al resguardo en el exterior de los locales, puesto que Carabineros de Chile en esta región no tiene ninguna responsabilidad en el interior de los locales, a diferencia de otras regiones. Este servicio está dispuesto, bueno, desde las 6.30 de la mañana, en los 30 locales de votación van a haber servicios de tránsito, de orden y seguridad, sin perjuicio a los servicios normales, que normalmente se brindan en la región, por lo tanto esto es un servicio extraordinario que va a ser cubierto con la dotación que tiene normalmente la región. Aproximadamente para este servicio Carabineros ha disponibilizado un total de 460 efectivos a lo largo y ancho de la misma. Los militares estarán a cargo del resguardo de los locales de votación y el día de la elección, tanto ellos como la Cruz Roja y personal de la Defensa Civil estarán disponibles para ayudar a las personas que lo requieran al interior de estos recintos. Gracias.